Muchos siglos, no solo los Judas vendieron este país, aparecieron los Malinches, cuando Cortés, en México, revivió Judas, convertido en la Malinche, que traicionó a su pueblo. Aquí nacieron muchos, salvadores, narralas, surgieron muchos, Judas. Bueno, si este gobierno anda criticando al gobierno, es que este es estúpido. Yo pensé que, yo pensé que, no, yo pensé que narrarla, yo pensé, no, hombre, narrarla es un estúpido, sí, hombre. Este gobierno anda criticando al gobierno, si que se hizo oposición y ganó la elección, es que, déjame. Decirle a tu muchachita que hable, hombre. Ese es el problema de agarrar puestos sin tener la capacidad, y es vicepresidenta del Congreso. No volvió a hablar. El presidente del Congreso no ha renunciado al PSH, y ya está actuando. Lo único que, lo han dejado solo, los del PSH. Yo le digo a Ligia Ramos, a la doctora Figueroa, está allá, los hospitales, quieren que se los vayamos a dejar a las casas. No, hombre, está el INJUPE, está el Seguro Social, aquí les estamos demostrando con TX. Ya se les eliminó, presionen. Díganle al loco del palo, hey, cálmese, usted es designado, hombre. Vaya, díganle, hey, ¿qué pasa, Tala? Porque ese conoce la casa, ese habla con ellos. No quieren recuperar el país, quieren ir acumulando votos. Asquerosos. Roberto Pais, dígale, mire, pero si podemos recuperar la capital que está empeñada de seis mil millones. Véngase, narrarlas, si usted es designado, debe de andar ofreciendo fumar marihuana y sembrar marihuana. Le han dado doce millones de presupuestos, diez, preciso. Diez millones de presupuestos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las acciones. No, X cero, da dinero, X cero, da dinero, X cero. No, no, no.